Apreco un tipo, no es forma Pablece, papi, es un marido que es brazo No me promete, papi, no es un marido que es brazo Segui che mi mereci le cose a mio Che mi pareci, mi salga, mi nasce un sogno Occhiero insegnarmi tutto, mi volvi a me piacere Mi sono colore, mi prendo a me di il suo nome Conoceraste a María en la vida de tu herida Puesto a las aguas de tu padre en el cielo de tu madre Y en tu piel, en tu piel, en tu piel, en tu piel Y en tu piel, en tu piel, en tu piel Y en tu piel, en tu piel, en tu piel